Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Nosotros somos Raúl y Otilia. Hola. Y hoy nos encontramos en Sitges. Y os queremos presentar uno de los mejores restaurantes, según la web, que se llama Vila Marina. El restaurante se encuentra detrás de nosotros. Es la casa esa bonita que se ve ahí detrás. Sí, está. Sí. Que ahora mismo se ha convertido en un restaurante y también me parece que se puede alquilar habitaciones, ¿no? Sí. Es como un tipo de hotel. Sí. O Airbnb, no lo sé. Y nada chicos, nos vamos para adentro y a ver lo que hay, ¿no? Y también Diloque está en frente del mar. Sí, ahora os enseñamos. Miren qué bonito se ve. El restaurante se encuentra aquí, como podéis ver. Está justo en frente del mar. Y nada, ya se está haciendo de noche, así que vamos para adentro. Bueno, pues se ha llegado lo que hemos pedido de tapas, que son las patas. Sí, hemos pedido las patatas. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, son como unas patatas bravas, pero de la casa. Y esos son unos croquetas. Y grandes carne, ¿no? Creo que sí. De jamón. No lo hablo, ¿eh? A ver. Hostia, mira qué textura tiene aquí. Y cómo huele. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Los regalos de la casa. Sí, no quiero un poquito de pan integral. Integral hemos elegido porque tenía normal y integral. Os quería enseñar que las patatas tienen almendras y el que uso es almendra troceada. Y cebolla y una salsa. Son buenísimas, ¿eh? Los probé yo ahora y están buenísimas. Y las croquetas, ni os cuento. Pues nada, chicos, aquí es el... Es el restaurante. El restaurante, ¿no? Ahí ahora no sé de qué es de noche, pero ya tienes vista directamente al mar. Sí, esto está con frente. Este cristal. Sí. Bueno, así está. No es muy grande, pero está bien. Es bonito, sí. ¿Te gusta? Sí. Acaba de llegar nuestra paella marinera, ¿no? Sí. Sí. Y pues nada. Que no es para nada, pequeña. Pues no. Vamos a probar un poquito, ¿no? Sí. Nos la dejaron aquí. Nos preguntaron si queríamos... Que no lo emplate, pero hemos dicho que no, que para que os podemos enseñar cómo está. Sí. Coméntanos, Raúl. Creo que estará muy caliente. Está caliente, sí. Lo acaba de hacer. Bueno, pues... A probarla. Mirad cuánto pescado tiene. A la mar, cipia. Está muy buena, sí. ¿Muy buena? Sí. Y nos dieron más pan. Bueno, pues... Os queríamos enseñar que no hemos podido comer todo. Ya hemos dejado porque... Bueno, hay mucha cantidad. A ver. Y también como hemos pedido... Ya hemos comido mucho, ¿eh? Hemos pedido tapas también y ya no hemos podido. Es que es muy grande. Sí, sí. Es demasiado grande. Bueno, como ya se puede ver, Raúl ya está comiendo... Comiendo carquiñoles, creo que se llama. Sí. Son unas galletas así en secas, súper buenas. Y me parece que eso te invita a la casa. Vamos. No me parece, no seguro. Seguro, ¿no? Que aquí está la cuenta y no están puestas. Vale. Pues nada mejor... 81. 81. 1,60. Bueno. Bueno, chicos, ya estamos en el coche de vuelta. Bueno, acabamos de salir del restaurante. A ver, el restaurante... Pues vamos, es otra cosa. Es un... Sí, un restaurante de lujo. Sí. Para que vayas y que disfrutes de la cena. O sea, no es un restaurante grande. Entonces hay poca gente. El ambiente está muy bien. Súper relajante. No estás ahí de que todo el mundo chía, habla... Estás... Por eso que también tampoco hemos podido grabar mucho porque me salía mal porque había la gente ahí y apenas hablaban y entonces pues no queríamos molestar tampoco, ¿no? Y bueno, pues eso sí, los camareros súper amables y... Sí, un sitio pues diferente. Es recomendable. Es un poquito más caro de lo normal, ¿no? Tampoco mucha diferencia. 81 euros. Bueno, casi 82 euros hemos pagado por todo, pero bien. Hemos dicho que el pan es de la casa. Pues no. No los cobraron, ¿vale? Que lo sepáis por si vais. Si os pregunta si queréis pan y si no lo queréis pagar, pues decís. Sí, nosotros hemos pedido incluso dos veces. A ver, que tampoco... A ver, es un euro ochenta, ¿no? Por ración, pero bueno. Sí, por cada... Pensábamos que era gratis, pero bueno, que... Da igual. No pasa nada, sí. Y hasta solo el postre, sí, eso sí que es gratis. Los coquiles. Sí, te dan los... Sí, las galletitas estas sí que son gratis, ¿no? Coquiles. Tiene un nombre. Bueno, estas galletas estas catalanas que están súper buenas, eso sí que te lo da de la casa, ¿vale? Te las dan gratis, sí. O sea, una experiencia repetible. Nosotros sí que vamos a volver y nos gustó mucho. Esperemos que si vosotros pasáis por aquí por Silles, pues ya sabéis que... Podéis tener en cuenta, sí, sí. Que es un restaurante que podéis comer bien y en un ambiente... Sí, tranquilo y sí, sí, ya ves. Súper bien, sí. Nos ha gustado mucho, sí, la verdad que sí. Y sí, la diferencia de dinero, pues entre un restaurante más normalillo, pues no sé, unos veinte euros, porque una cena normal, pues no sé, nosotros por menos de sesenta euros no hemos cenado, ¿no? No, no sé nada. Al menos aquí, en esta zona, por aquí donde estamos nosotros, alrededor de sesenta y cinco, setenta euros. Sí, y entonces, claro, pagas veinte euros de más, pero bueno, es diferente. Y aparte frente al mar, que... Todo se paga al final, pagas por todo, pero bueno, ¿qué crees? Nosotros pensamos que sí, vale la pena pagar estos veinte o quince euros de más, y tienes otros... Otro ambiente, sí. Pues nada, chicos, este vídeo ha sido un poquito cortito, ¿no? Pero bueno, esperemos que os haya gustado, y si es así, no dudes en suscribirte al canal, si no estás suscrito. Nos puedes dejar un like al vídeo, nos ayudas mucho, y nada, chicos, hasta el próximo vídeo, que vendrá pronto, os deseamos lo mejor. Así que, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.